A tan solo dos semanas de que un catastrófico sismo y tsunami azotaran las costas de Yakarta, en Indonesia, un nuevo terremoto tomó por sorpresa a la población, pero esta vez en las llamadas Islas Molucas. Unidos, USGSE, por sus siglas en inglés, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 6,6 grados en la escala de Richter, a 174 kilómetros al noroeste de la ciudad de Teneid. ¿Qué es la profundidad del sismo? Port.com no espera ningún daño grave debido a este terremoto ya que el epicentro está muy lejos de la costa. Actualización. USGS ajusta magnitud de 7,0 a 6,6 del sismo en Indonesia epicentro alejado de costas, sin peligro de tsunami. pic.twitter.com barra pemsnros5, esquialer, arroba, sketch, airtmx, januari 6,2019 2019 Después de hacerse una revisión por las zonas en que se sintió el temblor, se determinó que no hubo víctimas, ni daño alguno a las construcciones. Sismo 6,6 Indonesia 151 kilómetros WNW de Tobelo, pic.twitter.com barra QH24OV9GGQ Productores en Uruguay Uruguay, arroba productores UI Januari 6,2019 Indonesia tiene una población de aproximadamente 260 millones de personas y a la vez uno de los países más propensos a sufrir catástrofes naturles debido a su ubicación cerca de volcanes y en el mar. Además, está situada en el llamado Anillo de Fuego del Océano Pacífico, zona en la que se encuentre las zonas de choque de placas tectónicas MA con acento agudo SD importantes del mundo, por lo que posee una gran actividad espísmica y volcánica. Tribuna, el economista y el universal anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.